Óscar, 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 Óscar Ah vale, me están llamando Domene, ponte en mano a izquierda Pablo, hostia que manía tenéis, eh Pablo, medio campo, por la derecha Dadri Elvin, Elvin, en medio ¡Vamos! Muy bien, 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 bien ¡Vamos, Edu! ¿Dónde está el jugarda? ¡Venga, va! ¿Dónde está el jugador? ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el jugador? ¡Vámonos! ¿Dónde está el jugador? ¡Vámonos! ¿Cuántas partes hay? ¡Vámonos! Bien, Nadri, bien, Nadri, bien ¡Vamos, José! ¡Vos al suelo! ¡Venga, Fabio, Fabio! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, Pablo! Se quedarán las tres personas que más puntos consigan. De acuerdo, los dos de los que han menos puntos, siendo de rey, bajarán. Hay que espabilar y colocarse de rey cuanto antes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, defensa! ¡Vale! ¡Vale, Jan, Jan! ¡Oh! ¡Has tocado! ¡Hemos perdido la apuesta! ¡Venga, Dani, venga! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Dani, no paris, hombre! ¡No paris! ¡Vale, Jordi! ¡Vale, Virgen! ¡Vale, Julio! ¡Vale, Julio! ¡Que llegas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! ¡No paris! ¡Venga, Fabio, venga! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Hostia, qué regatío acabo de grabar, oye. ¡Sí! 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 ¡Sí señor! ¡Vaya, adentro! ¡No talé, Edu! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Oscar! ¡Abrinos, obinos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Tete! ¡Venga, uno! ¡Para la hombre, para la hostia! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Herod! Bueno, se ha hecho daño. ¡Edu, Edu, Edu, Edu! ¡Fuera! ¡Adri, Adri! ¡Mira, casa! ¡Mira, casa! ¡Mira, casa! ¡Mira, Yang, Yang! ¡Fuera, Yang! ¡Siga, siga! ¡Ya! ¡Eh! Eso hay que hacerlo muy rápido. Y luego el portero, tal como viene, meterle el favor. ¡Abre más, abre más! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Abre más, aquí! ¡Aquí, bien! ¡Adri, a Edu, a Edu! ¡Ale, Edu! ¡Ale, Edu! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ale, muévete, Edu! ¡Sigue, sigue, Arca! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buena, muy buena, Edu! ¡Vamos, Dani! ¡Váis dos, vais dos! ¡Vamos, Kim! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ese bote, ese bote! ¡Venga, bien! ¡Venga! ¡Venga, Manigua! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Tete! ¡Límpiate! ¡Venga, va! ¡Va, venga, va! ¡Abre! ¡Va, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manigua! ¡No sale, Kim! ¡No sale! ¡Bien, bien, Fabio! ¡Bien! ¡Grande, grande! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Fuera, Fabio! ¡Bien! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¿Te digo cosa bonita? ¡Qué guapo! ¡Vamos, Raúl! ¡Qué bonito! ¡Ya está, ya está! ¡Bien, grande, Fabio! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Kim! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, Edu! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Venga, Dani! ¡Ay, lástima! ¡Vamos, Aaron! ¡Venga! ¡Ya! ¡Uy, casi! ¡Vamos, Capi! ¡No puede, eh! ¡Está cogeando! ¡Bien! ¡Vamos, Capi! ¡Ay, Capi! ¡No salga a ser José! ¡O no! ¡Ahí el agua bendita! ¡Me ha dado una buena fiesta! ¡ lenses puso mar wey! ¿Sí? ¿Cómo estás, Edu? ¡Adversa les! ¡No! ¡Casi un golpe! ¡Casi un golpe! ¡Posé ya! ¡Métela ya! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Aquí por sitio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Solo, solo! ¡Baja, baja! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ve cara! ¡Ve cara, marihua! ¡Bien! ¡Bravo chicos! La llave la tenía tú, ¿no? Venga, ¿le demos agua? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Jejeje! ¡Sí, qué desvías! ¡Sí, qué desvías! ¡Sí, qué desvías! ¡Vámonos, Dani! ¡Sí, señor! ¡No, fíjate aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atento, atento, atento! ¡Ahí en medio!